¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sus ojos son... Ganar un campeonato de la mejor liga de básquetbol del mundo es la cima en la historia deportiva de un basquetbolista y el sueño de todos. La NBA ha visto pasar a los jugadores más talentosos del planeta a lo largo de la historia, aunque no todas las leyendas ganaron un campeonato. Para ganarse el estatus de leyenda, la gran mayoría han logrado alcanzar un título, pero hay muchos que lamentablemente no lo han logrado. Pero todos sabemos que el alto nivel de juego basta para que una superestrella sin anillo pueda entrar en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia en el mundo de la NBA. Así que en este video veremos a los mejores jugadores que lastimosamente no han ganado un anillo de la NBA. Vamos directo al Rando y empecemos con el primer jugador, el más nombrado en esta sección de leyendas sin anillos. Y es que su físico, su defensa, su juego agresivo y efectivo lo hacían un jugador letal en la cancha. El tercer mejor anotador en la historia de la NBA. Sí, ya saben de quién estoy hablando. Del cartero, Karl Malone, que es un ídolo y leyenda para Utah Jazz. Y fue parte del Dream Team de Estados Unidos 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Uno de los jugadores más dominantes de los noventas. Pero, como varios jugadores de esa época, vivió a la sombra de los Chicago Bulls. Y obvio, de un jugador con nombre y apellido que le hizo la vida imposible y fue el culpable de no lograr un anillo. Así es, su majestad Michael Jordan. Perdió contra los Bulls las finales de 1997 y 1998. Fue 14 veces All-Star, 2 veces MVP y promedió 24.4 puntos a lo largo de su carrera. El segundo lugar, aunque podrían compartir el mismo puesto con el cartero, ya se imaginarán de quién les voy a nombrar. El cerebro, John Stockton. El gran compañero que tuvo a Malone a lo largo de su historia. Hasta el día de hoy es el jugador con más asistencias en la historia de la liga. Estuvo 19 temporadas en la NBA y en 9 de ellas fue el basquetbolista con más asistencias realizadas. Sin lugar a dudas que Stockton es uno de los mejores bases de todos los tiempos. Vamos con un jugador actual, que en su prime generó un impacto masivo a los espectadores del baloncesto. Un jugador con un quiebre, un aero step y step back muy letal. La barba, James Harden. Pero curiosamente, la única incursión hasta ahora de la barba en unas finales de la NBA fue hace 11 años. Cuando aún era un suplente en Oklahoma, aquel equipo todavía era bastante joven. Cayó ante los Miami Heat del Big 3, pero parecía destinado a triunfar en un futuro. Pero Harden fue el primero en abandonar el barco, dejando a sus talentosos jóvenes compañeros Russell Westbrook y Kevin Durant. En Houston, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga MVP en 2018 y máximo anotador 3 veces. Cifras solo vistas en Chamberlain y Jordan. The Aswell. Allen Iverson, un jugador único en su especie que revolucionó el panorama de la NBA a finales de los 90 y principios de los 2000. Cuatro veces máximo anotador de la liga MVP en 2001. Su momento cumbre nunca estuvo tan cerca de llegar como en esa temporada. Llevó, él más que nadie, a los Sixers a las finales. Última vez que esta franquicia histórica lo ha logrado. Y en su primer partido iba a meterles 48 puntos a los Lakers, defensores del título. Hasta ahí llegó su asalto al anillo. Los Lakers ganarían los siguientes cuatro partidos y Iverson nunca más volvió a estar en condiciones de ser campeón de la NBA. Pero eso no ha impedido que sea recordado por todos los aficionados de este deporte. Dominic Wilkins, uno de los jugadores más espectaculares e impactantes de la historia. Máximo anotador en 1986, sus vuelos en los concursos de mates y que ganó el mismísimo Michael Jordan en el concurso de volcadas, son inolvidables. Su gran momento en los playoffs fueron los 47 puntos ante los Boston Celtics de Larry Beard en el séptimo partido de semifinales de conferencia. Pero lastimosamente nunca pasó esa barrera, de hecho, es el jugador que más veces ha ido al All-Star que son nueve sin jugar una final de conferencia. Tracy McGarty. Es curioso como algunos jugadores que han sido muy grandes no viven su momento de gloria hasta que no están en el ocaso de su carrera. En el caso de Tracy McGarty, no se puede definir como momento de gloria las finales de 2013 porque los sports, equipo que le reclutó de la Liga China en abril, perdió las finales en siete partidos ante los Heat. Pero al menos le permitió al escolta llegar a la última eliminatoria por el título por primera vez en su carrera, aunque solo jugase 14 minutos en total en la serie. Antes de eso, todo había sido perder en primera ronda con Houston cuando las lesiones empezaron a cobrarle factura, y antes con Orlando y Toronto, cuando impresionó a la NBA con un nivel de juego altísimo, no en vano estamos hablando de un dos veces máximo notador de la Liga y siete veces elegido en los mejores quintetos de la temporada. Steve Nash, que fue otro base único que nunca pudo alcanzar jugar una final de la NBA, tampoco de conferencia. Fue dos veces MVP de la Liga y le diró a unos Phoenix Suns con un poderío ofensivo pocas veces visto en temporada regular, aunque siempre tuvieron un debe en los playoffs. Charles Barkley estuvo a las puertas del anillo, es otro de los jugadores que tuvo que lamentar ser contemporáneo a Jordan y sus voos, es más, con la camiseta de Phoenix en las finales de 1993, un año antes habían compartido equipo en el mítico Dream Team. En esta temporada de 1992-1993, había sido MVP con 27.3 puntos, 13 rebotes y 5.5 asistencias, un ala pivot con un talento único y un físico difícil de manejar. Patrick Ewing, otro legado embarronado por Michael Jordan, los Knicks de Patrick Ewing se enfrentaron 5 veces en playoffs a los Bulls del 23 y 5 veces perdieron. Con la retirada momentánea del escolta, por fin llegan a las finales de 1994, pero allí, Ewing se encontró frente a frente a Hakim Olajowon, y aunque el de los Knicks es uno de los mejores pivots de siempre, el de los Rockets es casi el mejor. Hay competencia, Karim, Chamberlain, Russell, Shaquille, y eso se notó. Entre Olajowon y Karim Olajowon le dejaron sin trofeos individuales a pesar de ser 11 veces All-Star y acabar 7 veces en los mejores quintetos y 3 en los mejores defensivos. Ahora, hablaremos de un jugador que bien lo amas o lo odias, Russell Westbrook, MVP en 2017, 9 veces All-Star y en los mejores quintetos. Con Durant a su lado, llegó a unas finales y a 3 finales de conferencia. Desde que se marchó, el alero de Oklahoma no ha vuelto a acercarse a esos registros, ni en Houston, ni en Washington y peor aún en los Lakers actualmente. Un físico nunca antes visto en el puesto de un base y una toma de decisiones cuestionable en muchos momentos importantes han marcado hasta ahora la carrera de un jugador fundamental en la NBA de la última década. George Jarvie, uno de los grandes exteriores de la historia, también bastante olvidado en muchas ocasiones, 12 veces All-Star, 7 veces en los mejores quintetos, 4 veces máximo anotador, el mejor jugador de la historia de los sports hasta la llegada de David Robinson y después la de Tim Dong. Nunca jugó en las finales y fue con ellos con quien estuvo más cerca. En 1979 metió 42 puntos en el séptimo partido de la final de conferencia a los Washington Bullets, pero los de San Antonio se quedaron sin premio. Y bueno, cracks, goads del baloncesto, hasta aquí llega este video, este top de jugadores potenciales, leyendas de la NBA que a pesar de su brutal talento para jugar no pudieron llegar a tener la presea dorada. Sé que faltaron algunos otros nombres, otras leyendas, pero a la vez también quisiera saber su valiosa opinión y aporten en los comentarios que otras leyendas faltaron en el top para considerarlos y hacer otro video como segunda parte. Ya saben que yo siempre estaré por acá abajo para leerlos, interactuar con todos ustedes y dejarles su respectivo corazón. Si te gustó el video no olvides dejar tu valiosísimo like, si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso ha sido todo y recuerden que esto es baloncesto. ¡Suscríbete al canal!